Entra a la educación, el Instituto 08, ahí la tiene... Y entonces están desesperadas la gente, están desesperadas. Porque no le han prestado atención, no le han prestado atención y se han olvidado, se han olvidado. La gente que ganaron. Entonces, lamentablemente educación ha sido un fracaso, ha sido un fracaso. Lamentablemente se ha sido un fracaso total. Este país no anda bien. Este país no anda bien. Lamentablemente no anda bien este país. Vamos a ver, hoy un escenio de vela reclamando su derecho. Varios educadores. Miren la carita. Que le miren la carita haciendo su reclamo. Veamos. Nene. Pero uno ni vio al hombre que sabe que es que es que es que puede ir baiqueo. Y ahí vio que estábamos adentro también porque no nos dijeron. Siempre acomodó. Gracias. 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 ¿Qué haces? Un rincon. Un rincon. Un rincon. Vengan donde la brisa no va a llegar. Es que hay un miedo. ¡Gracias! Buenas noches compañeros, gracias a los medios que están aquí en apoyo a esta causa de los maestros en banco de elegibles. Estamos aquí luchando por una causa que todos entendemos que es justa. Aprobamos nuestro concurso de oposición docente hace alrededor de nueve meses y lamentablemente no hemos sido designados. Para nadie es un secreto las distintas necesidades que tenemos en nuestro sistema educativo y lamentablemente están jugando prácticamente con nosotros como profesionales, con nuestra capacidad emocional. Debido a que este es un proceso desgastante y agotador para nosotros, exigimos nuestros nombramientos porque los mismos no los ganamos en el primer momento que aprobamos el concurso. Entonces queremos saber cuál es la finalidad del concurso. Si lamentablemente luego de aprobarlo nos ponen en un proceso tan tedioso como este donde lamentablemente no recibimos ningún tipo de información de ninguna de las partes pertinentes dígase del Ministerio de Educación, perdón, de la regional, del distrito. O sea, nadie te dice nada, absolutamente nada. Entonces estamos aquí en pos de pedir y exigir que sea cumplido nuestro llamado y que el señor Ministro Ángel Hernández escuche a todos estos maestros que estamos aquí que somos profesionales capaces, preparados, que estudiamos y nos capacitamos no para que jueguen con nuestra integridad. Nosotros no estamos pidiendo nada, estamos exigiendo que se cumpla lo que por derecho no corresponde, nuestro nombramiento. Gracias. ¿Cuánto maestro está hablando? ¿De cuánto maestro? ¡No queremos cuento! ¡Queremos nombramiento! ¡No queremos cuento! ¡Queremos nombramiento! El nombre es tuyo, mi amor. ¡No queremos cuento! ¡Queremos nombramiento! ¿Tu nombre es...? Mi nombre es Jenny Padilla Núñez y pertenezco al distrito 0803. Estamos aquí en apoyo de la regional 08 completa. ¿De cuántos profesores estamos hablando que no han sido llamados? Bueno, realmente estamos hablando de 5 mil y pico maestros. No sabemos la cantidad exacta porque algunos han sido designados, pero no en su gran mayoría. Es un abuso lo que se está cometiendo por distrito. Lamentablemente están llamando algunos compañeros, pero son muy pocos los compañeros que han sido llamados. Dígase 5 maestros por área, 3, 4 maestros. Es un abuso. Y todos sabemos que las necesidades y las plazas están en los distintos distritos. No es un secreto para nadie que las plazas están. Nuestro ministro dijo que tenían que haber dos causales, dos pautas para poder ser nombrados. Tenían que haber plazas y por otro lado tenían que estar el presupuesto. Sabemos que el presupuesto no es un secreto para nadie. Y a su vez las plazas también con la sobrepoblación escolar que tenemos en las aulas. Gracias. ¡No queremos cuento! Bien, ahí está. Me acaban de informar ahí que una denuncia, una cajera está tratando mal en el supermercado Bravo. Una clienta que fueron ahí, el supermercado Bravo, y que la trataron muy mal. Atención al ejecutivo del supermercado Bravo, están maltratando a los clientes, supuestamente ahí en el supermercado Bravo. Ya lo saben. André Burgo. ¡No hay agua aquí en Santiago! ¡No hay agua aquí en Santiago! ¡Boborno se ha bañado! ¡No hay agua aquí en Santiago! ¡André Cuento! ¡Me llegó el recibo de 16 mil pesos! ¡André Cuento! ¡No hay luz! ¡No hay luz! ¡André Cuento! ¡André Cuento! ¡André Cuento! ¡A mi hermana ha llegado a 15 mil! ¡A Joné de 7 mil! ¡A Joné de 7 mil! ¡Lluís Abinader! ¡Lluís Abinader! ¡Presidente! ¡En Santiago estamos jodidos con estos funcionarios malos! ¡Presidente! ¡¿Dónde está el cambio?! ¡¿Dónde está el cambio?! ¡No hay luz! ¡Presidente! ¡Dónde está el cambio! No hay agua No hay luz De 16 mil me llegó la facturación de Norte Ladrones, azarosos El diablo, coño